El siguiente segmento es presentado por Blancos AutoClean, 939-271-0880. Saludos mi gente de Explosión TV, llegó el momento de la entrevista explosiva y me encuentro con Kelvin Ponce de Stream Credit Solution. Saludos Kelvin. Ah, saludos José. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Kelvin, hablame un poquito de Stream Credit Solution. Mira, somos una compañía que restauramos tu crédito, eliminamos toda G-Malca negativa, todo, completamente todo, préstamos estudiantiles, tarjetas de crédito, celulares, absolutamente toda la G-Malca negativa que afecta a tu crédito y con garantía, con un solo pago de 399, una sola inversión, en base a la ley de crédito justo, todo es confiable y vamos de la mano contigo restaurando tu crédito. O sea que se puede eliminar hoy en día todo lo que aparece en el crédito de euro. Eso es así, absolutamente todo. ¿Quiebra de todo? O sea, todo, todo. Todo, todo, todo tipo de G-Malca negativa es eliminado. Ahí me lanzaste un precio de 399 dólares. En el mercado hemos escuchado que otras compañías, por no mencionar nombre, están cobrando mucho más. ¿Por qué ese precio? Porque tenemos las herramientas claves para poder cobrar esa cantidad y de una manera confiable y con garantía. ¿Con garantía? Explícame eso. Sí, absolutamente. Mira, la garantía viene de esta manera. Después del 100% de la restauración, usted tiene un año y le damos un año gratis en cuentas que ya hayan sido eliminadas y que aparezcan nuevas, sin ningún costo adicional. Si usted paga 399, no se le cobra ni un solo dólar adicional. Solo, esto es una inversión que usted va a hacer para su futuro. 399. O sea, que después de la restauración del crédito, tienes un año. Un año absolutamente garantizado. En cualquier cosa que aparezca, ustedes se lo van a eliminar. Se lo vamos a eliminar. ¿Número de teléfono? 787-659-3488. Esto es una gran oportunidad. Llama ahora al 659-3488. ¿Tienes presencia en las redes sociales? Eso es así. Puedes buscarlo a través de Facebook, Stream Credit Solution, y ahí nos consigues. Y llamas al 659-3488 que te vamos a ayudar. Mi gente, Kelvin Ponce de Stream Credit Solution va a estar compartiendo en el programa de Explosión, tu revista radial, todos los martes a las 5 de la tarde por WPRA 990. Así que si usted tiene alguna duda, anótela en su casa, anote el número de teléfono y comuníquese con la gente que sabe de verdad. Stream Credit Solution. Agradecido contigo, Kelvin. Eso sí, gracias a ustedes por darme la oportunidad. Recuerda llamarle al 659-3488 y restaura tu crédito. Esto es una gran oportunidad. Tienes que aprovecharla. Nosotros seguimos aquí en Explosión TV.